¡PALITOS Y BOLITAS! ¡Oh, que la fregada! ¡Ya ven! ¡Marquito! ¿Qué está pasando, hermano? Ya habías dormido, ¿no? Ya habías dormido. ¡Chí! Nada más, ya arruinaron la sorpresa. Para los que no sabían... Adri, ¿ya viste? Vamos a ver. Creo que Adri no vio. Entonces, a ver. Tienes críos, ¿no? Hijos. Bueno, les pusiste... Podemos mandar a corte y luego ya fingimos y empezar otra vez todo, ¿no? ¡No, no, espérate! ¡No, no, güey! A ver, ¿cuándo le pusiste a tu hijo nombres normales, no? Cristianos, vamos a decirle. Luciano. Está bien, portador de luz. Está bien. Entonces, Elon Musk tuvo un hijo con Grimes, ¿no? Tuvo un hijo con Grimes, una cantante bastante alternativa, ¿no? Vamos a decirle. Y le pusieron un nombre a su hijo que hasta la fecha, ¿no? No logro descifrar cómo responder. A ver, Adri, tú me vas a decir. Ahora sí. A ver, ¿cómo está el nombre del hijo de Elon Musk? Es este que está aquí. Fíjense. Ese es... Bueno, ese publicó. Como X-A-12 Musk. Pues, ¿quién sabe, no? Yo creo que ya nos dirá alguien que nos esté viendo como demonios. Pues, sí. Exi. Pues, ¿quién sabe? Pero, bueno, ya nos dirán. Ya ven que Elon Musk es un hombre lleno de excentricidades. O sea, mandó un coche al espacio. Así se gastó una lanota para mandar uno de sus coches al espacio y que nunca regresará. Bueno, oigan, este... ¿Qué pasa? Ya entramos a los temas, ¿no? Ya nos estamos aburriendo aquí de pronunciar nombres impronunciables. ¿Qué pasa con la cobradera de impuestos en México durante estos tiempos de pandemia? La lógica indicaría que debió bajar porque caímos en el PIB y la actividad de la economía cayó con todos los negocios que cerraron. Pero la realidad es otra porque la recaudación subió 13% en un año. O sea, comparado con el año anterior. O sea, ¿cómo le hicieron? La verdad es bastante obvia ya que le das una vuelta de tuerca a lo que estaba pasando. Oigan, y la relación de Andrés Manuel con las redes sociales es como de amor apache, ¿no? Este, las llama a las benditas redes sociales y las usa a su favor mejor que nadie. Pero también critica cuando las cosas no parecen estar de su lado. Ayer le pidió a Twitter y Facebook que le dijeran cuánto ganan por publicidad de los bots. Me imagino que sendas risas se escucharon en los pasillos de ambas empresas. Y hoy estuvo este Genaro Villamil, el presidente del sistema de radio y comunicación del Estado mexicano, y dijo una cantidad de estupideces tremenda. Pero bueno, la Unión, eso es el tema de México, salgamos entonces de nuestras fronteras. La Unión Europea tomó la filosofía de dos cabezas piensa mejor que una y empezó con los esfuerzos comunitarios para trabajar en una vacuna contra el COVID. Estados Unidos y China ya están en carreras, ¿no? Ya están en carreras, viendo a ver quién lo hace primero. Pero estos países ahora también se suman al bloque con más de 40 gobiernos participantes y 7,400 millones de euros disponibles. A ver quién gana. A ver quién gana la carrera, quién hará la vacuna primero del COVID. Que ya nos tiene fregados, mano. ¿Ya estás harto, Beto? Ya estamos hartos, ¿no? La méndiga cuarentena. Pero bueno, hay que seguir en su casa, muchachos. Oigan, y en las buenas noticias, un grupo de científicos holandeses encontró un anticuerpo humano completamente capaz de bloquear el virus SARS-CoV-2 y de bloquearlo para que ya no crezca e infecte más células de nuestro cuerpecillo. Río, no es la cura todavía, lo tengo que decir por responsabilidad, pero sí un gran avance para llegar a esa cura final. O sea, les digo que sí sirve escuchar este tipo de preguntas, ¿sale? De decir, oye, hay que escuchar, ¿qué demonios vamos a hacer con la cura? O sea, ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Estas son las historias que tienes que entender y te las voy a contar de aquí a las dos y media. Así que vamos empezando esto que algunos llaman el Elon Musk en la paternidad de la información, pero que nosotros llamamos Palitos y Bolitos. Toquemos el tema que dejamos pendiente ayer, porque sí me emocioné demasiado con este rollo de la batalla de Puebla, ¿no? De contarles, este, es como estuvo de Ignacio Zaragoza y Beto ya te perdiste la clase de ayer. Pero bueno, oigan, este, cuando una crisis azota a un país, es normal y hasta se espera que el cobro de impuestos se venga abajo, ¿no? Si hay menos comercio, hay menos actividad, pues obviamente hay menos ingresos y por lo tanto el SAT no puede cobrar sobre ganancias que no existen. Como en 2019, en todo el año, tuvimos una baja de 0.1% en el Producto Interno Bruto de este país, pues no se veía, y tampoco se veía una mejora en el horizonte, pues se esperaba que la recaudación siguiera más o menos al mismo ritmo, ¿no? De bajar. Y luego nos llegó el coronavirus y esperamos lo peor, ¿no? O sea, que el gobierno no tuviera el dinero con el que contaba para el resto de este año. Pero entonces, llegó el reporte trimestral de Hacienda e hizo pedazos esa premonición que debo incluirme en lo que esperábamos que iba a bajar la recaudación. Pero bueno, les cuento, el reporte trimestral este que manda Hacienda a la Cámara de Diputados para decir cómo vamos en tema de recaudación y de egresos, ¿no? De gasto de los impuestos. Ahora, comparado con el primer trimestre, 2019, o sea, el mismo periodo de hace un año, estamos arriba 13.3%, que está como en 9.2% si descontamos la inflación. Ahora, sorprende bastante este número porque el Inegi puso el PIB trimestral comparado año con año contra el mismo periodo del año pasado en menos 2.4%. O sea, ahí ya son temas ya bastante densos. No es cualquier cosita estar bajando el PIB en menos 2.4%. Ahora, los impuestos cobrados que te voy a enseñar ahora es hasta el 30 de marzo de 2020, ¿vale? Hasta el 30 de marzo de 2020, hace un mes y una semana, que hicieron como el corte de caja. Bueno, en total, cobraron un billón con B, 4,729 millones de pesos, ¿vale? Eso es casi, ¿qué harías con tanto así, mi chavita? Eso es 956 mil millones de pesos más de lo que tenían esperado. O sea, es bastantito. Entonces, en los impuestos principales, los que más conocemos y más amamos, el ISR, por ejemplo, subió 13% y el IVA 18% también estuvo arriba de lo que estaban esperando. Ahora, lo macizo, lo denso de la cobradera de impuestos, donde se acumuló más, fue en marzo porque ese mes los impuestos, la cobradera de impuestos subió 30%. O sea, ¿en qué momento estás viendo que ya la crisis que te está llegando y empiezas a cobrar más impuestos? No hace lógica. Ahora, eso no es un accidente, algo pasó ahí. ¿Qué fue? Digo, hay varias posibilidades, pero la teoría más fuerte que llega a estar por debajo de esos asuntos es el tema de las compras de pánico. ¿Se acuerdan de las compras de pánico en marzo, por la epidemia? Que todo el mundo andábamos corriendo en círculos, ¿no? Ese, el papel, ¿qué tal? ¿Sirvió de algo el médico papel de baño? No, no sirve para nada, o sea, seguro hay gente todavía con torres de papel de baño en su casa, ¿no? Bueno, para hacer, mira, ¿se dieron cuenta que era tan estúpido comprar? Yo les dije que no compraran papel de baño, pero ahí van, ¿no? Es el pensamiento de rebaño, Como se le llama el pensamiento de rebaño. Pues si ves que el, de las chivas, pero eso es otro, si ves que alguien o tu vecino y más gente cada vez está comprando papel de baño, pues tú dices, pues algo tiene, ¿no? Y ahí vas de, de, de inútil a pensar que realmente, pero ya vieron, ya pasaron dos meses que no sirve para nada. Bueno, regresando al tema de las compras de pánico, en ese momento sabíamos que era cuestión de tiempo para que llegara el COVID, entonces pues fuimos como desquiciados a comprar gel antibacterial, cloro y papel de baño, ¿no? Que ya establecimos no sirvió de nada, entonces traten de ser un poco más críticos con lo que piensan muchachos. Ahora, estas compras de pánico se vieron reflejadas en el IVA, ¿no? Que creció 18%, todo lo que, lo que compras genera IVA, ¿no? Y entonces la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas, Autoservicio y Departamentales reportó que hubo un incremento bastante grande en las ventas de marzo. A más B igual así, es la consecuencia. Ahora, lo del ISR, el Impuesto sobre la Renta, ese tiene que ver con un programa que hizo el SAT para adelantar las declaraciones anuales que tenía desde febrero. O sea, desde febrero está diciendo, oye, te acepto tu declaración anual, te cobro tu impuestito y tú ya te vas. esto solamente adelantó lo que el SAT iba a recibir eventualmente, ¿no? O sea, si se esperaban hasta abril o ahora hasta junio para hacer tu declaración anual, pues no pasaba nada si la hacías desde febrero, pero el tema es que no es un impuesto nuevo, nada más adelantaron ese cobro. Ahora, no creo que se mantenga, la neta, este ritmo sobre la recaudación esperada, pues considerando, ¿no? el trancazo del Producto Interno Bruto que publicó el INEGI en el primer trimestre de este año y lo que nos espera todavía para el segundo. El IEPS a gasolinas, para que no te engañen y te den a tole con el dedo, sigue con todo, hasta recaudaron 2.4% más de lo esperado, o sea, tampoco, o sea, está barato por otras cosas, no tiene que ver con el impuesto ni el IEPS ni nada, pero bueno, para que vean que hasta cuando las cosas van bien hay algo que está mal, ¿no? Esto es lo que está mal. Esta vez fueron los ingresos petroleros porque bajaron 27%, o sea, tenemos casi 30% menos de los ingresos petroleros que esperábamos. El gobierno dejó de recibir 95 mil millones de pesos contra lo que tenían planeado. Digo, en general, creo que el gobierno haya, más bien, que el gobierno haya podido recaudar más que lo que recaudó hace un año, está bien, digo, es el único ingreso que tiene, pero, echar las campanas al vuelo y festejarlo como un logro es prematuro. Del plato a la boca se cae la sopa, diría mi madre. Ya le pasó a Durazo con las dos veces que ha salido presumir logros en tema de violencia. A lo poco tiempo se vio que no era cierto. No vaya a ser que también le pase al secretario de Hacienda y ahí sí estamos fregados. Ustedes, es Marquito bailando Saturday Night Live. Oigan, hay algo que tienen las mañaneras que casi diario parece que se hace magia en Palacio Nacional en el Salón Tesorio Diablo. Ayer, este López-Gatell estaba anunciando que habíamos aplanado la curva cuando hoy se supone era el pico estimado de contagios. Hoy va a ser el pico, pero ya lo movieron al viernes. No vaya a ser que la estemos aquí cajeteando. Pero bueno, ¿qué tal? Yo no podía creer su petición a Twitter y Facebook. Y ahorita hablamos de lo que hizo hoy Género Villamil en la mañanera. Pero bueno, yo no sé qué es lo que piensa el presidente si cree que por ser el primer mandatario de este país todos se le tienen que plegar o qué es lo que realmente pasa por su cabeza. Pero claramente hay un circuito que está dando una vuelta equivocada. Porque Andrés Manuel ahora está muy molesto por los ataques en redes sociales que dicen la gente que no está a favor de él. Bueno, pidió entonces a Twitter y a Facebook una explicación de cómo es que bots, gente que, bueno, más bien cuentas huecas, que no hay nadie detrás de ellas, compran publicidad en sus páginas. Y aquí hay una implicación muy dura porque eso dice que los bots que son cuentas que lo critican compran publicidad y por eso logran tanto impacto en las redes, en las redes sociales. Ese es el razonamiento que estamos teniendo si soportamos esa teoría. Ahora, ¿por qué? Porque la verdad es que él cree que el pueblo, lo que sea que eso signifique, lo sigue con fe ciega, como si fuera un profeta. No concibe entonces que alguien esté contra él por buenas razones o con fundamento porque siempre tiene que haber algo macabro, un complot, salinas de Gortari o incluso una guerra sucia cocinándose debajo de la mesa. Ahora, sí, o los conservadores también exactamente porque ya cualquier cosa es buena. Al rato, ¿te acuerdas cuando fue lo del complot? La misma idea, siempre, o sea, no cambian, no cambian, los liberales, conservadores, los conservadores, todo. Bueno, se me atoró un churrito aquí en la garganta. Oigan, si vives en ese mundo es la única conclusión lógica, ¿no? Están contra mí porque alguien más les está pagando, porque todos me aman, todos, y los que no son cuentas que están pagadas para odiarme. Pero bueno, hay que entender entonces algo del modelo de negocio que tienen Facebook y Twitter porque al final son empresas privadas. La razón por la que son gratis y la neta es algo que sí dijo Genaro Villamil hoy en la mañana, son gratis porque tú eres el producto, tú eres lo que están vendiendo, tu atención. Su negocio de Twitter y Facebook está en vender publicidad a quien sea, a quien la pague y ofrecerles entonces una cosa que se llama micro-targeting, micro-targeting, ¿no? Que es asegurarles que sus anuncios van a llegar a la gente que tiene ciertos intereses, cierto rango de edad, cierto odio o favoritismo a ciertas cosas. O sea, la certeza, ese tipo de certeza que no tienes con un espectacular en periférico, por ejemplo, que ahí lo ve todo Dios pero no sabes si es realmente tu público objetivo. Esas son las bondades que ofrecen y claro, por supuesto que pueden ser abusadas. Además, fueron tan explotadas y tan abusadas que tanto Facebook y Twitter primero revisan lo que quieres promocionar. O sea, tú tienes que hacer como una solicitud y ya ellos deciden si lo publican o no. De hecho, Twitter ya hasta prohibió publicidad política en Estados Unidos de cara al proceso de elecciones que tienen este año. Ahora, vamos a las ganancias que era lo que quería saber el presidente y que de hecho Villamil lo dijo mal. Pero bueno, el primer trimestre del 2020 en Facebook reportó ingresos, o sea, cuánto dinero le cayó de 17 mil 737 millones de dólares. El 98% de esa cifra fue por ingresos por publicidad, o sea, de gente y empresas que pagaron a Facebook para que pusieran su anuncio en toda la red social. En el mismo lapso de tiempo, primer trimestre de este año, Twitter ingresó 807 mil 637 millones de dólares, de los cuales el 84% son ingresos por publicidad. Como ven, su core business, o sea, lo que realmente respiran es vender espacios de publicidad a quien sea, a quien se deje y esté dispuesto a pagar. Andrés Manuel bien dice que no sabemos cuánto venden de publicidad aquí en México, pero pues eso es irrelevante. Son empresas privadas. Ellos pueden hacer de su vida y de su empresa un papalote. Lo que se les dé la regalada gana. Mientras no, imprinca la ley. Vender a quien ellos decidan es su derecho, pero ahí van, pero ahí van, a meter la cuchara y cizaña. Ya ven, como le gusta andar repartiendo, como, ¿qué son estos buscapies? A ver quién cae. Y como, y como tienen que mantener, estas empresas tienen que mantener cierto prestigio porque cotizan en la bolsa de Estados Unidos, pues no tardaron en contestar. Twitter dijo, los bots, que son cuentas automatizadas, están prohibidos en Twitter. ¿Vale? Tenemos sofisticadas herramientas tecnológicas para eliminar mensajes. Y de hecho, en el tiempo que llevamos de pandemia, han identificado y cerrado cuatro millones de cuentas. Para que vean que se están haciendo algo. Y de hecho, cerró Twitter un comunicado con lo que a mí más me importa y es una frase matadora. seguiremos trabajando por proteger la conversación pública. ¡Ale! O sea, claro, igual que la transparencia que dice el presidente, la libertad de expresión es una de las reglas de oro de la democracia. Si no hay libertad de expresión, no hay discusión. Si no hay discusión, hay totalitarismo. Es así de sencillo. No sé, no sé, de verdad ignoro lo que el presidente pretende lograr con este tipo de comentarios. y más importante, ¿de dónde vienen? Si sabes que estás en el poder, que la gente está contigo, ¿qué más te da lo que digan los opositores? O sea, ya tienes la banda cruzada en el pecho. ¿Qué más te da? ¿No? A menos que los veas como una amenaza real. Y solo para que quede claro, se escuche fuerte, ni Twitter ni Facebook tienen que entregarle nada al gobierno de México. Esa es su decisión. Para cinco meses, ya casi medio año, bajo la sombra de esta maldita epidemia. Digo, pasando ya, pasando ya lo peor en Europa, ya como que ya salieron, ya están empezando a hacer sus, 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 sus mundos. Oye, si no enchecamos las pantallas, ni modo, mañana lo hacemos. La comunidad entonces del viejo continente, ¿no? Aprovechó que ya pasó lo peor y entonces se están poniendo ya manos a la obra. Más de 40 países se juntaron para intentar recaudar 7500 millones de euros. Eso para invertirlos en investigación y encontrar la cura del COVID. Todo padrísimo. Entre esas naciones, México participó, ¿no? ¿Cómo de que no? Tenemos que estar ahí al pie del cañón. Pues la vas a tirar, espera, tío. Ya está, ya, ya, no me la van a cobrar, hay evidencia y todo el mundo, toda la ciudad de México está viendo que casi tiras la pantalla. Bueno, oigan, este, Ebrard, Ebrard Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, gracias Beto, este, publicó en el Twitter, ya ven que es como el mundo, el ágora, ¿no? Donde se discute todo. Ahí está el señor discutiendo que estaban ahí con la Unión Europea y todo lo de rollo. Pero a ver, ¿qué pasa con este esfuerzo que están encabezando desde Europa? Sabemos que Estados Unidos y China ya están en esas de desarrollar una vacuna. Ahora, la Unión Europea quiere entrarle a los trancazos de la mano de la presidente de la Comisión Europea, la señora Úrsula von der Leyen. ¿Qué hicieron entonces? Aprovecharon que son muchos países miembros, ¿no? en la Unión Europea y pasaron la charola para llegar a 7,500 euros, ¿no? O sea, cada país iba anunciando cuánto iba a donar. Hicieron entonces un desfile de países virtual, obvio, un desfile de países que querían participar, ¿no? Estaban Francia, Alemania, España, Reino Unido, miren qué casualidad, se acaban de salir de la Unión Europea y ahí van de regreso. Caray. Y bueno, y países también que no son parte de la Unión Europea, le entraron, ¿no? Israel, Australia y sobre todo, México. La Unión Europea fue entonces en anunciar la primera donación, el primer trancazo, mil millones de euros, ahí nomás, ¿no? Para que digan cómo está en caliente todo. Ahora, así fueron pasando los más de 40 países hasta que llegaron a los 7,400 millones de euros. Japón, por ejemplo, donó 762 millones, Alemania, 525 millones, Francia donó 500 millones, luego salió Polonia, Hungría, Eslovaca y República Checa que donarán 750 mil, que digo, cada quien con lo que puede, se acepta, yo creo que todo, ¿no? Hoy, el proceso, hay 70 vacunas que se están desarrollando, tres ya están en ensayos clínicos, con humanos, ¿no? La pregunta más grande ahorita es, ¿cuándo encontremos la cura? ¿Cómo la vamos a repartir? Sabimos una que iba a empezar producción este mes, de hecho, a pesar de que no sabemos si sí iba a funcionar, pero eso es un salto de fe, es un salto al precipicio, pero si se está previniendo que sí jale y que hay una super demanda, todo el maldito mundo literal va a querer esa vacuna, o sea, se están anticipando, yo solo quiero que logremos llegar a ese momento en que ese repartir una vacuna que ya fue probada sea nuestro mayor problema. Entonces, muchachos, nos vemos ya mañana, dos en punto, ya saben que aquí tenemos que mostrarles la mejor destilado, el mejor destilado de los comerciales, papi, del mejor y de la información que tenemos para todos ustedes. Mientras tanto, nos vemos mañana en este mismo canal, a esta misma hora, dos en punto del día, al Angelus, pues para que tengan un adiós, amor, para que tengan un buen día este miércoles, obliguito de semana y pásenla bien con sus familias, abrácenlas si estás al lado de tu madre, de tu jefecita, abrázala, de tu primo, abrázala, si ya estás harto de la convivencia familiar, abrácenlos de todas formas, es la única familia que van a tener y tendrán. Mientras tanto, me pueden seguir en las redes sociales arroba sirayende ya que me lo quitaron, nos vemos mañana, dos en punto. ¡Gracias!